No la vas tan larga pues, ya se ha demorado y estoy un montonal, ya Ya, ya está cargando, ya está, entras Ya está, invitado dice Ya, entra A ver, a ver, nectos de Voy a jugar piedra de bebé tijera Ya, elige uno rápido Caramba, como sabes que te gano ¿Cómo que gano? Bueno, que sea mínimo que ganan eso Para que veas que eres malo en todo Ah, no, ya, 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 ya Yo chingaste eso otra vez, no, no, no Ah, madre Es que me odian los juegos estos de miércoles Todavía tú, tú empiezas todavía Ya, a ver Vamos a poner eso Vamos a activar esto Vamos a A ver Vamos a poner a A este Y vamos a poner Eso Vamos a poner todavía Chato Todas las cartas Soy muy pro para que veas Mi querido amigo Kevin Vales verga, cabro Que pinche yo y voy a querer mis propias reglas No Eh, voy a colocar esto Y voy a ¿Qué dice esto? Ah, no Ah, no, sí Ah, no Ah, sí Ah, no No, colocar primero Y ahora Te taco, maldito ¿Qué? ¿Qué? Ah, yo pensé que ibas a activar algo No, no tengo para activar nada Ya Termina, me pasa ¿O qué haces? Ah, ya sí No No tengo más que Me olvida, me olvida Prende el botón de mí No, 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 no No, no, no Espérate nomás Espérate que me ha tocado mi super cartota De la que no pude activar antes Antes Me ha tocado ahora Espérate tú nomás también Espérate Ya fuiste, hombre Ya fuiste Shingados Dos de tres dices, ¿no? Sí, dos de tres Si me ganas en esta Ya va a liber Ya terminó todo Si te gano en esta Todavía tenemos que jugar una más Ajá Es la tercera la vencida Por así decirlo Así es que te gano en esta Ya, ya, termina Ah, cierto, cierto No sé De eso debería ser automático Este juego Sí, también debería ser automático De juego Es lo que yo digo Debería ser con tiempo ¿Qué? ¿Se puso en tiempo? Esa es la mamá Sí, esta es la única carta Que tú controles Durante el Steinbite Eh, ¿qué dice? Es automático Colocada en posición defensa No puedes cambiar La posición de esta carta Durante el mismo turno Ajá Me voy a escribir esto Ah, qué chéyo Puerta de fusión ¿Y qué hacen? Ni pinche Esta carta permanece Si tienes un monstruo de fusión Sin usar voluminización Ah, ya, o sea Si tienes un monstruo Más de cuatro mil Úsalo ¿Hm? O sea que Si tienes un monstruo Más de cuatro mil De cinco estrellas Lo puedes exponer Ah, ya fue Pon, pon Siguiente turno No tengo nada Vieras Una mamada Y... Ah, y ahora Te voy a atacar con este A ver qué pasa Puta madre Chingados No tengo nada acá Ya, termino mi turno Te toca A ver ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué me tocará? A ver A ver Allá va El este Concece Verá No está madre Ay, no Pero no tienes para exponer A nadie Sí, fue Me he olvidado de cambiarlo Ahí está Ah, sí Madre ¿Por qué te dije? ¿Por qué te dije? Ay, sí, amigo Querido amigo Kevin Adiós No, no, no Pero yo activo una carta Mamadora Pero no sé nada de igual O sea, se va a morir igual mi monstruo Pero mira cuánto de vida tiene Claro Esa carta es especial Mira ¿Esa es la que quería esto? No, no Es una Que yo me acordaba Que tengo en mi baraja De la real Ajá Uy, uy, uy Ya Lo activo esto Y ya Déjame ver acá primero No Acá Bien A ver Vamos a pensar un poquito Voy a convocar ahí esto Lo vas a Voy a Activar esto Ah Mil puntos más de vida Mamá Que ahora es que Sabes que te Como te ataco mucho Ya te estás armando en vida No Yo quiero Quiero Y ahora ¿Qué haces? Eh No Ya fuiste Sí Sí, pero lo voy a Voy a poner este Porque es lo mismo Está en defensa No me importa La verga Tenía que poner Cuando tengo menos Claro, sí sé Pero ya no importa Y a ver No, no me sirve Vamos a convocar Vamos a Después Qué idiota No puedo fusionar ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Fusionar? No se puede fusionar Si no más Polimerizar Hay algunos Pues O sea Te deben salir Los monstruos en verdad Para usar esa cosa Pero supuestamente Dice que con la carta Que he puesto Puedes invocar monstruos De fusión Sin necesidad De usar Polimerización Es que no tengo Si te das cuenta No entiendo Igual al mismo tiempo Deberías ponerse Está mal Ya valió Verga No Mis monstruos Está mal Tu vida Tu vida Verga Al menos Que ponga Que botes Todas tus cartas Y las barajees No sé Voy a activar esto ¿Qué es eso? No De poco a poco Vas a quitar Tu vida Ajá Voy a activar esto Ajá Voy a ponerle dos mil Mínimo ¿No? No Toma Por favor Mátalo Y Este se va a poner En defensa Ahorita A ver Vamos Si se puede Si se puede Estoy pensando Estoy pensando Ah Ah No Esto no me conviene Oye Alejandro Tienes un poco De ruido Ahí Bueno No importa Ruido ¿Por qué? No sé Algo Ahí se empezó A hacer ruido Hace un rato Uy ¿Qué dice esta carta? ¿Qué raro? No te voy a correr Todas las cartas No se puede Vamos Ya voy a colocar esto Y aún no puedo Usar esta Mamada Bueno Te toca Ya a ver ¿Qué me tocará? Ya bien ¿Qué? Te quita 500 puntos No sé Ay la verga Adiós Cuenta madre Estoy valiendo verga acá No puedo convocar Al super monstruazo Que tengo aquí En mi mano Que Todavía me dejas pasar Ah la verga Resurrección de monstruo Y se va a agarrar Y se va a agarrar Mi monstruo De 2000 Cuenta madre Qué maldito Que brilla Que eres Estás igual que Yuy Trampas locas La verga ¿Qué? No puedo atacar No No puedes atacar Porque si es turno 2 Ay, ay, ay Hubiera hecho otra cosa Pero bueno Ya ¿Ya qué? Vale verga La vida niño Vale verga Voy a poner esto En defensa Y me voy a la verga Te toca A ver Ay, no Qué imbécil Porque Bueno, ya Ni modo Ni modo Ay, me equivoqué ¿Qué te equivocaste ahora? En que la pose La madre Todavía le retira la partida Qué mamada Shinga tu pinche madre No Qué bro que yo soy Qué bro Ah, madre Sí me gusta Ah, su madre Ah, te volteé Ah, me volteaste totalmente Dices de 6900 Ah, su madre Siempre te volteo No estoy tan lejos tampoco Pero igual Siempre te volteo Sí, soy cabrilla La otra vez No te recuerdas Como de la nada Te volteé todo el juego Ah, sí Ahí sí Hasta que Todas las pruebas que hicimos Una de esas Me volteó totalmente Ahí el juego Ya, ahí termino Es mi turno No tengo nada Te toca A ver ¿Qué tocará? Ajá Bueno Puede ser, puede ser Ajá A ver Bueno Ya, ¿y por qué trajiste ese? Porque es el que tiene más vida Más ataque Más ataque Más ataque Ajá Ya puedo hacer esto No 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 Me he perdido Ya, qué abuso Puedo hacer esto No Y por último Y por último Voy a hacer esto Maldición No me toca ninguna carta O sea Volteé No De los diez mil Que tenía Esto es mil cuatrocientos No, no, man Soy muy pro No, man Muy provinciano Ya Ríndete No voy a invocar Ninguna de estas fusiones Supuestamente debería poder Ya A ver No tengo nada Es, no me sale nada Sí, claro Se supone que debería Podrías No pasa nada Pero necesita los monstruos Que pide, puh Para la fusión Fuchón Mita madre Tú ya puedes fusionar Por ejemplo Con esos dos que tienes ahí Ya puedes fusionar Pero dice Falta uno o más monstruos Necesarios para la fusión Ya no puedo Ya no he perdido Estaba mal 400 me dejaste Como es dos de tres Estaba mal Pinche Alejandro De arriba Está mínimo Aunque sea Me recuperé Un poco de vida Gracias Así te ataco mal Ay, qué mamá ¿Por qué no Ni siquiera me dice A mí Que Cómo se llama Para activar la fusión ¿Cómo es que? ¿Ah? ¿Excusas? No, ¿cómo es que a ti Te dice Cómo se llama De que De Falta un monstruo Para activar la fusión A mí no me sale nada De eso Bueno, no sé Porque en verdad O sea Me falta un monstruo Para activar la fusión Pero nada Ah, perdí Mita madre Te me quita todavía Milón Ah, maldito Con 200 De vida A ver A ver Con este algo haré Si vas a matar A uno No Ay, no Qué idiota Sonso ¿Qué? Ya fue ¿Vas a atacar o qué? Ah, no ¿Qué? Ah Muere, maldito No sé qué verga Es esa cosa Un dinosaurio Supuestamente No, no Mi turno No tengo más que hacer Ahí Ah Mira, mira Solo porque soy buena ¿Ya? Pero igual No le va a aumentar Pues te la acabas de romper Ahí el otro Puta madre Por el neospacio Ahí Mira Esto va a ser Algo exacto Mira Puta madre Ay, no Me equivoqué Tenía que atacar Iba a atacar No 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 Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Activo Mi cráneo oscuro No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Monstruo Bien, vergas No No Ya Ya, no, 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 no La madre No, no, no No tengo nada Ya ¿Sabes qué? Te toca Esto no puede ser así, señorita Laura A ti no te sale, cabrón ¿Qué dices? ¿Qué hiciste? No Puede ser ¿Qué? ¿Qué dices, amigo? ¿Qué decías, amigo? No Está, madre Me mata todavía con él ¡Gané! ¡Gané! He ganado He ganado Ay, qué mierda Qué desgracia ¡Gané! Bueno Está, madre Hasta él lo voy a dejar Para que les haya gustado Este gameplay Donde perdió totalmente Pidgey Alejandro gana Y yo gané totalmente Toda la fe Qué más Bueno, voy a traer más de Yu-Gi-Oh Tal vez con otros diferentes Y vamos a ir buscando otros más También donde haya más cartas Eso Y si no, también vamos a traer el mismo Y... ¿Cómo se llama? Teniendo más de los 10 Así que nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Adiós